No sabrás, nunca sabrás, lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás lavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte. De pensar que no he de verte. Porque esta luna brutal, porque me amé de sangrar. Si en cada beso te siento de mayor. Sin embargo, me atormento porque la sangre te llevo. Y a cada instante, me brilla por mí. Quiero que un labio me da.